Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez más a Corsa Andaluz Hiking Survival. Hoy en este día de camping, pues bueno, me he decidido a traerme una linterna y a hacer el reto de Sergio Luigi, que bueno, que lo hizo hace varios días, varias semanas y bueno, quería hacerlo yo también y que vierais las linternas que yo tengo e incluso hacerle algunas pruebas de iluminación, que siempre viene bien. Bueno, aquí tengo la P3, ¿vale? La LED Lancer, es muy pequeñita, pesa súper poco, su precio por 16 lumens es de, digamos que unos 12 euros aproximadamente lo que me he podido salir. Y bueno, yo ahora voy a quitarme el frontal que tengo, tengo un frontal aquí, pero este es de Calon, este es de los primeros que tuve. Y bueno, vamos a quitarlo y vamos a hacerle la primera prueba. Serían 2, 5... Hasta unos 10 metros podríamos ver perfectamente. Lo que pasa es que con esta cámara no sale perfectamente bien. Pues tenemos colocado este enfoque. Y ahora sería el otro. Que se ve más circular. Se ve mejor. Para mi gusto. Bueno, esta sería la LED Lancer P3. Bueno, ahora os voy a presentar este. Esta mejor dicho, esta linterna. Que bueno, está castigada. Lleva bastantes años conmigo. La verdad, lleva un montón de años. También lo he utilizado para hacer prácticas de Airsoft. Para cuando jugaba, que ahora ya no juego tanto, pero sí que me ha hecho múltiples tareas. Y bueno, vamos a hacerle la prueba. Vamos a apagar el frontal. Y vamos a hacerle la prueba. ¿Vale? Este es regulable. Entonces, podéis ver. De aquí. Llega. Llega bastante lejos. Y la verdad que está muy bien. China, o sea, tampoco es que me costó mucho. Fueron, creo que, unos 25-30 euros lo que me salió. Y bueno, dentro de lo que cabe. A ver, yo no la he, no se me ha caído en agua. No, tengo la lógica de saber que no, que tengo que tener bastante cuidado con ella. Porque es de una calidad excelente. Y bueno, no le puedo, no le puedo pedir más. Vamos a nuestra tienda. Y ahora le vamos a hacer las pruebas al Lenslenzer, al H14R.2. Y vais a ver de la calidad que estamos hablando, que es una pasada con los mil lumens que tiene. Y bueno, sus diferentes tareas, que lo vamos a ver. Vamos. Bueno, ahora estamos haciendo la prueba con la frontal Lenslenzer H14R.2. Ahora la tenemos en la intensidad más baja. Justamente la ruedecita, justamente de atrás, donde se encuentra alojada la batería, es regulable. Por lo que puedo darle más intensidad. Como veis, el ángulo que pilla es bastante grande. Y claro, es una bestialidad. Comparado con lo que yo puedo ver, a ver, la cámara no graba tan bien, pero es alucinante. Ahora está, justamente está, digamos que al tope. Ok. Y tiene su aumento. Que ya ahí, pues, también gana bastante porque se ve a bastante distancia. Un ítido, bastante bien. Y bueno, da bastante juego. Y utilidad sobre todo. Tiene otra, este es el modo 1. Y ahora vamos a probar el modo 2. A ver si... Vale. Tengo que apagarla y darle al modo. Ahora lo apagamos. Le damos otra vez. Y ya tenemos el otro modo. Tenemos el... De parpadeo. Para llamada de socorro. Para aturdir, etc. Es... Una bestialidad. La verdad. Y bueno. Y el otro modo. Que es normal. Espero que os haya gustado el vídeo, compañeros. Que... Y bueno, para... Para haber hecho el reto. Y espero que os guste. Cualquier duda sobre alguna linterna. Que os haga falta. Y demás. Yo, sobre todo, las Led Lancer. Es la que suelo utilizar ahora mismo. Porque son las que más calidad tengo. Y... Y más... Más fiabilidad para mí. La verdad. Bueno. Hasta pronto, amigos. Chao, chao. 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 Gracias.